¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Rizar, 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 ensortijar, competir, rifar, riel, arrogar, si paso de suplicar, amar, soñar, ya no me voy a sublevar, voy a sublimar mi rima, mis rapos, voy a escuchar, sabéis que transmito, es un tránsito este tema, Rubi trae la crema, la que amans a las fieras, en esta era de odio y desconcierto, te doy mi apoyo mientras consuelo me en textos, egotrimno, yo traigo el himno, así la parto, con la rima me sublimo, a divertirnos, así los himnos, rap, hardcore, más capis, mis ritmos, vengo a partirlo sobre los bichos, busco skills, compito con los mitos, te traigo el estilo, te traigo el poder, así lo hago, mira, te voy a morder, porque yo traigo el estilo, te traigo el poder, yo no hago hardcore, mira, vas a perecer, porque yo traigo el estilo, te traigo el poder, así lo clavo, te golpeo en la sien, si traigo el estilo y traigo el poder, llega Rubi de colores real, cien por cien, no necesito psicólogos ni amigos, yo me hago un tema, me desahogo con lo mío, soy la nubis de la rima, en la cima, pulo en tarimas, agrupis, me tatúo el brazo, me tatúo el pubis, el antídoto al veneno, la llama al keroseno, dices me necesitas como anillo al dedo, paso, llego y arraso, paso, llego al ocaso, no caso, si de ritmos escasos, esta rubia happy que te enseña no se empeña, vengo dando caña, dije vengo dando leña, te desengaña, te abre los ojos, con la buena intención de un corazón muy rojo, soy la vorágine, el aborigen de un planeta inquieta, al que solo preocupa la imagen y las tetas, yo tengo todo el estilo, yo tengo el arte, esta rubia de colores la que parte, vengo a darte, sin molestarte, nunca digas que vengo a retarte, imparten por partes, embates, descartes, compartes, sí, carpe die en los martes, la sociedad que lo cura, estamos a oscuras, la bravura del humano no encuentra las curas, nos quieren atar la cintura, puta vida dura, si esto no te aporta, aparte, aparte, incura. Vengo aquí a tu ciudad a rapear, siento como la música me envuelve rap, pienso en que nos unes lo que peta, voy a dar sin usar a ser la que más llegue a cierto, como que me flipa improvisar, con este beat del chingo a sabes la vamos a armar, es lo que me sobra igual, y van a la mínima, me van a animar, soy un animal, soy la que encaja, baja, en el levante no se rajan, en el rap hay miles, espero que tengan estilo, hay pocos como la chile, miles, no obligo a que me escuchen, no me dejen public, justigo, a los que lo hacen por mora van de protas, mal bolos montan, odio a las tontas, gente, que va de crack inteligente, o miente, y no sabe ni que siente, o vende, si ustedes a precios caros, mis rimas son gratis, con mi flow voy a dispararos, son son, son, lo sabe stongo, bom bom, hacen las mongo, bom bom, un ritmo que ve la marca, el hip hop no es una moda, el hip hop está en la calle, no me fallen, callen, rayen, ensayen, desmayen, no traen, odio es egoísmo que ahora llaman arte, invade, a todos los sensis, como no saben rapear, solo hablan de sí, los malos, los amos, lo damos, palpamos, armamos, soltamos, clavamos, bambamos, andamos armados, sin paro, cantamos, a por todas, guarrio. ¡Gracias!